¿Saben qué día es hoy? Hoy es Día de la Mujer, Día Internacional de la Mujer. Quiero así como que dice felicitar a todas las mujeres, en especial a mi querida madre, a Nelly Siria Cavarela Torres, y así como que dice, allí en su casa, porque ya voy para allá a visitarle. Quiero felicitar a todas las mujeres del mundo, para mi amiga Belke en Dakota del Sur, para todas esas mujeres que están en sintonía de Cantin Catracho, y en sintonía de Healthy Family. Así como que dice, se les quiere, sigan adelante mujeres, en especial también para todas aquellas mujeres que trabajan día a día, arduamente trabajan, luchan por sobrevivir y sacar adelante a sus hijos. Por aquellas mujeres que se portan bien, aquellas mujeres que se portan súper bien con sus hijos, que se portan bien con el padre de sus hijos. Y así como que dice, y aunque se portan mal, pues, ni modo, ya se tiene la mujer. Y así como que dice, felicidades, muchas felicidades para todas las mujeres del mundo. Y que Dios bendiga este día tan especial, Día Internacional de la Mujer Hondureña. Dios les bendiga. Y así como que dice, de parte de Cantin Catracho, y si me pueden invitar a la cena el día de hoy, yo me voy, michata, y allí les caigo. Nomás solamente díganme cuándo y a qué hora, pero así como que dice, Día de la Mujer para mí que es todos los días. Porque la mujer todos los días trabaja, la mujer todos los días hace. Y así como que dicen, michato. Muchas felicidades, un abrazo. Hombres, si no han felicitado a sus mujeres, háganlo ya, michato. Si se les olvidó, si no les han dicho que hoy es Día de la Mujer, vayan, abrácenla. Denle un abrazo, un beso, chinela, levántela. Como quien dice, no, que no, pues. Porque hoy es el día, hoy se les consiente. Hoy tenemos que lavar los trastes. Hoy tenemos que lavar la ropa. Hoy tenemos que barrer y trapear. Hoy, bueno, yo siempre lo hago. Venga, ustedes siempre me han visto, yo siempre lo hago. Porque yo siempre lo transmito. Hasta la calle, barro. Y así como que dicen, un abrazo. A todas esas mujeres. Ay, ay, ay. Hoy estamos de fiesta. Para todas esas mujeres. Felicidades, muchas felicidades. Desde aquí, de Honduras, para el mundo. Para todas las mujeres del mundo. Muchísimas felicidades. Un abrazo. Quiero saludar a Margarita. Quiero saludar a Pelki Fernández, allá en Dakota del Sur. Margarita, en Guita Tejada, en Choloma. Mi madre, a Andrea, a Elizabeth Guzmán, mi esposa. Y también para mis hermanas, para mis tías. Para todas las mujeres del mundo. Un abrazo. Bendiciones, chato. Ajay. Y así como que dicen, sigo saludando. Sigo saludando también a la esposa. A la esposa de Martín Amaya. Ahí a todas las mujeres Amaya. Quiero saludarles. Les felicito. Dios les bendiga. A toda la familia. Todas las hembras Amaya. En este día especial de la mujer. Este día internacional de la mujer hondureña. Y así como que dicen, quiero saludar a todas mis amigas que me están viendo a través de mi canal de YouTube. ¿Verdad? Cantín Catracho. Suscríbase a este canal. Y denle me gusta. ¿Verdad? Denle la campanita. Felicidades a todas las mujeres del mundo. Muchas felicidades. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Y así como que dicen, no dejes de darle la campanita. Suscríbase. Y denle me gusta. No que no, pues. Un beso. Un beso. A todas las mujeres del mundo. Felicidades, Terki Fernández.